Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes Juan Carlos Carrera, médico pediatra, amigo de todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y se llama la ictericia y la lactancia materna. Bueno, primero vamos a ver qué es la ictericia. La ictericia es una coloración amarillenta que se presenta en los primeros días de vida, habitualmente entre el primero y segundo día de vida, en un recién nacido. Se empieza a poner amarillo de su cabecita, después se empieza a poner amarillo de su tórax y al final las piernitas. Esta ictericia es muy común en los recién nacidos y se debe principalmente al metabolismo de las bilirubinas. Se acumulan unas sustancias que se llaman bilirubinas ya que el hígado no puede procesarlas muy bien y se origina la ictericia. Ahora, la ictericia puede ser multifactorial, es decir, hay muchos factores que generan la ictericia. Tu médico, el pediatra, es el encargado de definir por qué se está o por qué está pasando la ictericia en tu recién nacido. Ahora, la ictericia más común en un recién nacido se llama ictericia fisiológica. Esta ictericia se presenta hasta en un 60% de los recién nacidos. Ictericia fisiológica significa que es parte de la fisiología o del funcionamiento de un recién nacido. Un recién nacido, valga la redundancia, nace y entre los primeros días se empiezan a subir los niveles de bilirubina por la incapacidad del hígado y ciertos factores para metabolizarla. Y durante las primeras dos semanas se ponen amarillitos. Y después de las dos semanas se empiezan a disminuir los niveles de bilirubina y todo empieza a llegar a sus niveles o a la normalidad. Esto es la ictericia fisiológica, muy común. Ahora, vamos a hablar de la ictericia originada por la lactancia materna o ictericia debida a lactancia materna. ¿Cuál es esta? Es la ictericia que sigue después de esas dos semanas de ictericia fisiológica en un bebé cuya madre lo está alimentando con únicamente lactancia materna. ¿Ok? Fíjense, se ha dicho o se ha investigado que hay algunas sustancias, se supone que hay algunas sustancias en la leche materna que hace que se inhiba un poquito o se bloquee este metabolismo de las bilirubinas, por lo que se puede perpetuar la subida de bilirubinas en el bebé y esto genera esa ictericia o esa coloración por más tiempo. Se dice o se ha visto que puede durar esta ictericia originada por lactancia materna hasta 12 semanas después del nacimiento, o sea, si es un periodo largo. Ahora, fíjense muy bien, esto es algo que ha generado malas prácticas, mala praxis. Muchos, muchos lo que hacen es suspender la lactancia materna. Llega el bebé icterico, se nota o el doctor descubre que es por seno materno o por lactancia materna y lo primero que hacen es suspender la lactancia materna. Obviamente, mejora el cuadro, el niño deja de estar amarillito porque suspendieron la lactancia materna, pero deben de tener en cuenta que esto no se debe hacer. La ictericia por lactancia materna no es un motivo para suspender la lactancia materna, así que si te está pasando esto, fíjate muy bien. Hay que acudir con tu médico pediatra, pero la lactancia sería mucho mejor porque tienen más información acerca de este tema. El pediatra debe de vigilar los niveles de bilirubinas en el recién nacido y mientras no bajen de niveles que tenemos nosotros como preestablecidos, no debe de haber ningún problema y la lactancia puede seguir. Si los niveles de bilirubinas rebasan unos niveles que nosotros tenemos ya preestablecidos, ¿qué pasa? Se retira la lactancia materna por un día, te usas extractores de leche, te la extraes, al bebé se le puede hacer algo que se le conoce como fototerapia, es una luz para que bajen los niveles de bilirubina y después de 24 horas reiniciamos con la lactancia materna y se vuelve a hacer monitoreo de las bilirubinas. Es importante monitorear las bilirubinas porque cuando éstas llegan a elevarse por arriba de unos valores que ya tenemos, pueden empezar a generar algunos problemas neurológicos en el recién nacido. Entonces si es importante que si te diagnosticaron o tu bebé tiene ictericia por lactancia materna, no te desesperes, sigue lactando, trata de seguir lactando con más frecuencia, esto hará que los intestinos del bebé trabajen más y el metabolismo de las bilirubinas se acelere, pero por favor no suspendas la lactancia materna, ¿por qué? Porque esto ya es una manera de introducir una fórmula láctea y obviamente la mamá se siente más tranquila porque se le quita ese color amarillento al bebé, ¿ok? Entonces espero que les haya servido mucho este video, no hay que suspender la lactancia materna si hay ictericia en el bebé, por favor esto, infórmense bien, cuídense mucho, cuiden a los bebés, denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal y estamos al pendiente, déjenme sus comentarios, que les vaya muy bien.